Por favor. Hola. Bienvenida. Hola. Gracias, Julia, por venir a estas horas. Guapo. Es un público fantástico. Está muy lejos, por lo tanto siempre nos llama guapos. Son de Zaragoza, ¿no? Así la mayoría sí. ¡Eh! Sí, 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 sí. Bueno, mira. Bueno. Tú me entenderás, Julia, cuando a veces nos preguntamos, a veces pasa, ¿no? Sí. ¿Por qué me dedico a esto? Porque hoy que estoy resfriado, ayer que me cabré, voy a... He tuiteado que estabas con mocos, no te importa, ¿no? Bueno, con Pablo mocos, no, con mocos, con mocos. Sí, con mocos. Vamos, vamos, una broma. Te has rehecho bastante porque cuando he llegado hace un par de horas estabas francamente peor. Yo digo, no va a poder. Pero no, no, sí, claro, siempre puedes, es lo que te digo. Este oficio nos tira de una manera y salimos al aire, por la radio, por la tele. ¿Qué tiene esto? Que es hasta casi curativo un poquito, ¿no? Bueno, es curativo o te da una enfermedad. También. Tiene las dos... Supongo que nos gusta, ¿no? Sí. El secreto debe ser que no hay tanta gente que pueda ganarse la vida con un trabajo que le guste y que le llene, aunque no todos los días son buenos. Tú todos los días sales igual, ¿no? No, 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 no. Hay días que sales, por ejemplo, de la radio o de un plató y ves que no han salido las cosas como tú querías. Y hay días que sales francamente feliz, contento, ¿no? Y durante el tiempo que estás en la antena te olvidas de todos tus problemas. Sí, de todo, todo. No existe nada más en ese momento que la tele o la radio. Hasta un dolor de muelas se te pasa. Ah, no, a mí no, a mí no se me pasa. No, a mí no se me pasa el dolor de muelas. Yo llevo mucho tiempo ya, ¿no? Si sabes, dices, bueno, sabes separar, ¿eh? Sabes separar. No, yo creo que va peor esto siempre, ¿eh? Sí. ¿Tú no pasas más nerviosa ahora que cuando empezaste? Depende. No mucho, no tanto. Qué suerte. Sí. Bueno, siempre hay una cosita, hombre, salir aquí delante, pero a mí me pasa que salgo y creo que son de la familia. Mira, juego esta ilusión, ¿sabes? Mientras no me pidáis dinero, quiero decir... Sí, sí. ¡Qué bonito! Ha quedado como una flor... Sí. No, mira. Ha quedado como que estiraba una flor, que también... Pero es verdad, no te pones nervioso ante conocidos. Bueno, en principio, ¿no? Es ante extraños, auditorios. Cuando me sacan de contexto, sí. A veces un tema de premios, una cosa que hay gente que... Antes que no había teleprompter, que de pronto te encontrabas a las 10 de la noche, 9 y media, haciendo un prime time, entrevistando al vicepresidente del gobierno, al ministro de Economía. Cuando lo pienso ahora, digo, pero que con 28 años pienso, pero que varios, que loca, tía, que loca, ¿no? Pues es verdad, cuando más sabes, más información tienes. Bueno, hablando de información, tú que manejas toda la actualidad del día en tu programa, eso, en estos momentos, te cabrea, te da más ángulos, una opinión más formada, porque tienes que abordar el tema y cómo está todo hoy en día, ¿no? Todo está muy apasionante. Hay un proverbio chino que descubrí hace muchos días que me parece fantástico. Cuando le quieres desear a alguien un mal, en lugar de decir, ¡cámonos muertos! Le dices, que tengas tiempos interesantes. ¿No? ¡Es culo! Bueno, pues tenemos tiempos muy interesantes, de mucha incertidumbre, de ciertos miedos. No sé cuándo acabe esto en lo que estamos, por dónde saldremos, ¿no? Ya. Pero estar en primera línea contándolo todos los días, hombre, es excitante. Hay días que, igual que nos preguntamos ahora, ¿cómo demonio vivíamos sin teléfono móvil, no? Ya, ya, ya. Y ahora me pregunto, ¿pero cómo vivíamos cuando no pasaba nada? No pasaba nada los que estamos tres horas en la radio o haciendo un informativo. Pero estábamos un poco atontolinaos, ¿no? Es cierto, podemos decirlo. Estábamos muy aburguesados, muy tranquilos. Bueno, yo creo que por reconocerlo no nos pasa nada, ¿no? Creíamos que todo iba... Pero pasaban cosas. Pasaban cosas, sí. Ahora nos parecen nimiedades. Ya. Y además, la combustión es tan rápida que incluso los escándalos más bestias de corrupción, mucho antes de que llegue el juicio, cosa que no es difícil porque en este país para que llegue un juicio oral tiene que pasar una década, ¿verdad? Y te metes en la cárcel como a Núñez 25 años más tarde. Ya. Que a mí que me lo expliquen que sigo sin entenderlo. Tarda todo tanto y va a tal velocidad y es todo tan bestia que antes de que llegue el juicio ya está amortizado. O sea, te va a Bárcenas. Sí. Está amortizado Bárcenas. ¿Cómo que está amortizado Bárcenas? Ya. Si aún no nos hemos enterado, aún no sabemos de verdad, aún no ha habido un juicio, aún no le han condenado, pero, uy, sí, ya sabemos que ese señor tiene tantos en Suiza, que hacía tal papel, que pagó en negro no sé qué, que repartía tal. Ya está, lo hemos asumido. Venga, otra, ¿qué? Más. Dame más escándalos. Venga, más carne, más carne, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, pero ¿no crees que todo eso va quedando como un sedimento? La gente... De mala leche, claro. Sí, un sedimento de mala leche. Claro. Y tú antes, cuando hablábamos, decías, es un momento histórico, ahora lo has repetido, ¿no? Sí. De transformación, o sea, no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Qué te dice tu sentido común? No tengo ni puta idea. Vaya, hombre. No. Pues si no lo sabes, tu hija mía... No. Es difícil. Es difícil saber qué pasará. Lo que es seguro es que tu hija y la mía vivirán peor que nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna duda de eso? Bueno, ahora hemos descubierto un cometa, que a lo mejor si la llevamos para allá el fin de semana, ¿no? Pero hace frío. Pues mira. Hace frío, la gente ha descubierto que por debajo está a menos 200 grados. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí? Yo estoy convencida de que tú has vivido mejor que tus padres. Sí. ¿O no? Sí, 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 por supuesto. Mucho mejor que tus padres. Mira, esta mañana estaba con la gente de Cáritas, estamos trabajando una campaña próximamente que saldrá en Navidad, estoy orgulloso de hacerla, y manejan muchos datos. Y uno es escalofriante, dice que la situación es tan mala y deteriorada, al menos durante los próximos 25 años. Que era por la mañana, digo, no me digas esto por la mañana, hija mía, que me has matado. Dice, pues es la realidad, que hay que preparar los mecanismos de cobertura social, de todo lo que trabaja Cáritas, ¿no? Que sus estudios hablan de 25 años. ¿25 años? Pero pueden ser más jodidos, pero más de verdad, ¿no? ¿Tú crees que nos la van a meter doblada otra vez? Claro. Sí, ¿eh? Ya están haciendo sitio. Lo dudas. Te veo muy... No. Muy realista, ¿no? Bueno, no sé si soy realista o estoy medianamente bien informada, pero yo no soy nada optimista respecto al futuro. No, no me gusta mucho el retrato que estoy viendo. En la esfera internacional, porque aquí estamos a veces metidos en... mirándonos hacia el ombligo, metidos en nuestra cáscara, estamos viendo lo que pasa en el califato con los integristas islámicos. No está tan lejos de aquí. Están haciendo auténticas barbaridades, atrocidades. En nuestro mundo la gente está pasando y llegando a final de mes con 800 euros, 900 euros. Y si no te gusta, ahí tienes la puerta y hay mil más. ¿Qué digo mil más? Hay cuatro millones más esperando. Yo creo que no se puede ser muy optimista. Yo no lo soy. Lo siento. No, 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 no. Oye, te agradezco tu sinceridad. ¿Quién crees que será el próximo presidente del gobierno? Repetir no queda bien, ¿no? No, no, no. Ya entiendo. Pero no, quiero decir, toda esta oleada de movimiento de renovación política, ¿va a llegar a algún sitio? ¿Tú ves, por ejemplo, al PP renovando la mayoría? No. No, hombre, eso... Parece que no. No lo pronostica absolutamente ningún sondeo, por más que lo pasen por las estrellas Michelin de la cocina. Ni el CIS ni nadie. Es evidente que no. Hombre, han pasado cosas en el último año espectaculares en España. Hemos cambiado al jefe del Estado. Hemos cambiado al principal líder de la oposición. En cuatro meses unos tíos han liado una importante. Y en este momento se codean con los primeros partidos que son su IPP. Me refiero a Pablo Iglesias y a Podemos. Sí, Cataluña se ha desmelenado un poquito también, ¿no? Cataluña... Se ha soltado la melena. El gran interrogante. ¿Cómo va a acabar este episodio crítico de Cataluña, tal como están las cosas, no? Sí. Jugando a aspectos técnico-jurídicos en lugar de a la política, con mayúsculas. ¿Es el fracaso de la política? Porque a esto no les gusta escucharlo. Pero es el fracaso de la política, ¿no? Hombre, cuando estos días se habla de decisión de los fiscales, fiscales en Cataluña, fiscales en Madrid, la Junta de Fiscales... Yo quiero pensar que ellos deciden en base a argumentos jurídicos y técnicos. Sí, sí. Porque la política no es lo suyo. Los fiscales y los jueces no deben hacer política. Y si la están haciendo es que alguien está dimitiendo de su obligación o desistiendo de ella y escondiéndose tras la toga. Ya. Cosa que sería altamente peligrosa. Peligrosa, peligrosa. Bueno, pues, conociendo un poco a Julia, que por cierto te debo decir que yo cada vez que voy a tu programa me lo paso mejor. Sí. Sí, porque pienso que ya has ganado como una soltura total y creas un ambiente allí de sinceridad. Pero es que la radio eso lo tiene. La radio te metes ahí dentro, es un cascarón y... Yo voy a muchas radios, ¿eh? A la próxima, ya. ¿Sabéis ese locutor o locutora con prisa que llega así? Bueno, Julia, tenemos solo 10 minutos. Y dices, pues yo me voy a mi casa. A mí me gustan los que engolan. ¿Sí? Esos de hola, buenas tardes. Oye, déjame... Sí, sí, es verdad. Algunas cosas que te han pasado en la radio que igual ni te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de cuando te dijeron, estabas entrevistando a un personaje, te dijeron, corta ya que se está desangrando? No te rías, hombre. Perdón. No, no, ya, ya. Es que es terrible esto, espérate, espérate. Es muy fuerte. Sí. Vamos a explicarlo, ¿eh? Porque... Bueno, estaba... Ese era el presidente de Canarias, el señor Paulino Rivero. Ajá. Él estaba en Onda Cero, no sé si Las Palmas, Onda Cero, Tenerife. Sí. Y estaba en el estudio de Onda Cero en Barcelona. Entonces, estaba justo empezando la entrevista. Ya. Señor, la típica introducción, bla, bla, bla. Don Paulino Rivero, buenas tardes, bienvenido, ¿no? Sí. Y me dice, buenas tardes, bueno, normal. Sí. Hago una primera pregunta de esas de aproximación, de cómo está por Canarias, ¿no? Sí, sí. De tal el tiempo, bueno, esas cosas de calentamiento previo. Me contestan normal, pues bien, tal, pum, bam, bla, bla, aquí, allá, bueno. Hago una segunda pregunta. No recuerdo cuál era el tema de alcance por el que había sido invitado, porque ha pasado un par de años. Y de pronto me dicen, por órdenes, o sea, en mis auriculares, me dicen, ¡corta, que se está desangrando! Pero esto, esto es lo peor que te pueden decir, ¿no? Bueno, tú te imaginas en un directo y además me dicen, ¡pero no digas nada! Pero bueno, ¿cómo voy a despedir a un presidente de comunidad después de preguntarle el tiempo que hace? Gracias, buenas tardes, adiós. Sí, sí, claro, no. Pero, y tuve que, bueno... ¿Qué dijiste? Ponga una palangana o algo, no, no, no. No podía decir nada. Claro, claro. Nadio, yo lo que me dio, mis órdenes... Entonces, sé que salió de la radio, tuvieron que ingresarle, no fue nada importante, la prueba es que sigue... La hemorragia nasal, ¿no? Creo que era. Una hemorragia nasal, la típica rotura de venita, que es muy aparatoso, claro, la sangre le caía a borbotones encima, supongo que el jefe de gabinete intentaba taponarlo, pero era imposible mantener la misma entrevista. Que alguien llegaba a la radio, ¿sabes? Y decía, hostia, Lautero, ¿cómo está? ¡Qué fuerte va! O sea, tú vas a su programa y te estalla la nariz, ¿no? La cosa... Le envío desde aquí, por cierto, un abrazo a Paulino Rivero, si nos está viendo, le enviamos un beso. Oye, ¿viene todo el mundo? ¿Todo el mundo a tu programa responde afirmativamente a la invitación, por ejemplo? No. La gente que no quiere ir, ¿eh? No. Por ejemplo, el gobierno no quiere venir a mi programa de radio. Ya, espera. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Hombre, la entrevista no está tan mal, ¿no? ¡Uy! ¿Eh, qué? Salto un gestón. Que la entrevista no está tan mal, ¿no? ¿Qué quieres? Respondría a la segunda pregunta. Ya. ¿A cuál? Bueno. ¿Qué quieres? La entrevista estaba muy bien, por la parte de ella estaba muy bien. Ah, vale. Que me he enterado que Julia dispara bien, no solo verbalmente, sino que dispara bien. Bueno, tenemos entendido que te gustas un poco... Perdona. Sí, te gustas... Traenle una silla, por favor, que vamos a estar un ratito más aquí. En las ferias, en las barracas de feria. No, es por favor. Gente de disparo a bolas, palillos y globos que se mueven, ¿eh? No, sí, eso, 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 eso. Queda claro, yo no cazo, ¿eh? No, no, no. Tenemos una barraca de feria y al acabar la entrevista nos vamos para allá. ¿Es así? Sí, sí. Vamos, hay feriante y de todo. La barraca de feria. Es que me he quedado a medias. Gente que... Eso es fatal, ¿eh? Sí, sí, es fatal. Gente que no quiere ir al programa. También hay que respetarlo, ¿no? No. Por lo que sea. No. ¿Tú crees que tiene que ir todo el mundo? ¿Cómo que hay que respetarlo? Bueno, no sé. Una persona que tiene un cargo público, que representa a los ciudadanos y que desempeña en un ministerio, por ejemplo, ese trabajo, no puede negarse a hablar con los medios de comunicación de ninguna forma. Y tiene que ir a todos los medios de comunicación y a todo tipo de programas, no solamente allí donde te hacen la pelota. A los afines, ¿no? ¿Verdad? No, afines o no. Yo soy una persona profundamente educada en las entrevistas, nunca he sido agresiva, ni lo seré, porque no me sale, no me sale. Sería una pose. Maleducada, ¿no? Digamos. Maleducada o agresiva, no me sale. Ya. Porque, bueno, en 30 años de preguntar casi siempre he conseguido que me dijeran lo que yo pretendía, que me dijeran sin necesidad de ser agresiva. Pero no es una decisión racional, voy a ser educada, ¿no? Es que me sale así, soy así. Sí, sí. Creo que la buena atmósfera, al final, hace que la gente se suelte y se explaye un poco más. De modo que yo soy una persona educada, pero no entiendo por qué, por ejemplo, la ley del gobierno viene a programa de la tarde. No quieren venir, ¿eh? No. Igual es que están muy guiados, claro. Eso, perdona, dicen eso. Sí, ¿eh? El jefe de gabinete siempre dice, lo apuntamos, le decimos algo la semana que viene, le ponemos en la lista. Ya, ya, ya. Y, bueno, mi coordinadora ha llamado a algunos ministerios, no sé, llevamos... Mañana se cumplen tres años de gobierno, ¿no? Sí. Multiplica por 52 semanas, que tiene un año, pues esas. Cada semana va a ir llamando. Cada semana. No, mira, es que tiene un poco de lío. Sí. A ver la semana... Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Hostia, como para decirle que no es Julio Otero, ¿sabes? A lo mejor es que al ser... Yo voy, yo voy, ni que sea... A lo mejor es que al ser radio... Pues me lo dicen, ¿eh? A lo mejor es que al ser radio, si fuera tele, pues se pone un plasma y siempre pueden comparecer. Claro, claro, claro. Bueno, por cierto, ¿televisión tienes ganas o no? Estás tranquila en tu radio. Bueno. ¿Has visto cómo está la tele? Sí. No, no, no. Observo que algo que parecía muerto hace cinco o seis años... Sí. El género de la entrevista... Sí. El género... El debate... Sí. ¿Te das cuenta cómo está revitalizándose en televisión? Sí, sí, sí. ¿Hace cinco o seis años...? El género de la tertulia pasó de estar muerto a estar mutando en algún tipo de monstruo, que no sé cómo va a acabar. Bueno, eso es una... Eso, ahí la radio... La tele copió la radio. Sí, sí, sí. Lo que ha hecho la tele es poner cámaras a lo que ocurría en la radio desde hace, ¿cuánto? ¿30 años? Sí. Pues eso. Pero no crees que ha vuelto la información a televisión, es verdad, y también al entretenimiento, pero a veces se va, se va un poquito, ¿no? Como todo, con algún exceso, ¿no? ¿Sabes esa información corazón un poco? Alguien llama ya política corazón, ¿eh? Sí. Al, venga, pongamos antagónicos, que se peleen, que digan barbaridades... Es que la tele espectaculariza lo que toca. Eso es, eso es. Es un poco aquello que decía de medio ese mensaje, ¿no? Correcto. Pero es una buena señal, ¿no? Sí, ¿eh? Antes hablabas de entrevistas en televisión y parecía, ¡uh, una entrevista! Ahora hay bofetadas para las entrevistas, determinadas franjas horarias, o sea, está regresando al mismo tiempo que ha regresado en la ciudadanía, diría yo, el interés por la política. Sí, sí. La gente vivía de espaldas a la política hasta que han descubierto que si no nos ocupamos de ella, otros lo hacen. Y a lo mejor en contra de nuestros intereses y vigilando solamente los suyos. De modo que, bueno, es que vamos a ocuparnos de nuestros asuntos.